Los señores del narco. Capítulo 6. El señor de Puente Grande. Joaquín Guzmán Loera comenzó a despojarse del uniforme beige oscuro con el número 516 impreso al reverso de cada prenda. Se quitó el pantalón, la camisola y la chamarra. Después arrojó la ropa con descuido sobre la cama superior de la litera de la celda 307 del módulo 3 del penal de Puente Grande, donde había pasado los últimos cinco años y siete meses. Habitualmente a el Chapo le gustaba que su estancia estuviera muy bien arreglada porque en cualquier momento podía recibir alguna visita femenina, Zulema Julia, su compañera de reclusión, Ibe Seréndida, la cocinera del penal de la que se había enamorado, o alguna prostituta de las que gustaba tanto. El 19 de enero de 2001 se acabó la rutina del capo en la cárcel. Guzmán Loera cambió su uniforme de preso por una vestimenta negra. En su celda nadie lo veía, con sábanas que colgaban de los barrotes se había construido su propio espacio de privacidad lejos de las miradas de los custodios que siempre estaban atentos a sus deseos, y de sus compinches el Güero Palma y Arturo Martínez Herrera el Texas. Después de todo, su estancia había sido llevadera gracias a sus amistades y a los excesos cometidos. El Chapo levantó un vaso de plástico y luego bebió un trago de refresco con ron. El último brindis en Puente Grande consigo mismo. Solitario, como en esencia es. Todo estaba listo y planeado con mucho tiempo de anticipación. Cada pieza había cumplido con su función. Nada podía salir mal. Las últimas balas. El 21 de noviembre de 2000 a las 19.30 horas, la vespertina tranquilidad del comedor del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Hidalgo se rompió brutalmente cuando varios disparos provenientes de un arma de fuego retumbaron secos en el lugar. Mientras el pistolero huía del comedor y desaparecía como por arte de magia, Juan Pablo Betavira Noriega primer director del Penal Federal de Almoloya y ex titular de la PJF, yacía muerto con cuatro tiros en la cabeza. El artero crimen ocupó los titulares de los medios durante un día y luego cayó en el abismo de los casos sin resolver, como ocurre comúnmente en México. En 1994, cuando tenía apenas diez días al frente de la policía judicial, Juan Pablo Betavira sufrió un atentado en su domicilio, donde fue expuesto a una fuga de gas del sistema de calefacción doméstica. Desde aquel año había estado prácticamente retirado de las tareas policíacas. Aquella vez apenas y libró su cita con la muerte, en el campus universitario no corrió con la misma suerte. Cuando lo ejecutaron hacía apenas cuatro meses que el primer director del Penal de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez se había reunido con el presidente electo de origen panista, Vicente Fox, a quien le presentó sus propuestas en materia de seguridad pública y prisiones. Nadie conocía con exactitud los temas sobre los que habían conversado en aquel encuentro, pero dicen que el penalista salió sonriente y satisfecho. Detavira fue el artífice de los finales de máxima seguridad en nuestro país. A finales de la década de 1980, a petición de la secretana de Gobernación, dedicó muchos meses de estudio en Francia con el objetivo de importar a México un modelo de seguridad europeo. El propósito era terminar con la corrupción habitual de las cárceles. El nuevo modelo se basaba no sólo en ingeniería arquitectónica y tecnológica, sino en un riguroso reglamento. Entre otras normas, los reclusos de distintos dormitorios tendrían prohibido comunicarse entre sí, las visitas familiares debían ser restringidas, a los parientes no se les permitiría llevar comida ni objetos a los reos, y, lo más importante, los presos no podían tener dinero o valores que les sirvieran como instrumentos para corromper. De esta forma se concibieron modernos centros de readaptación social para dar cabida a delincuentes de alta peligrosidad no sólo por su perfil criminológico sino por su poder económico. Los reclusorios sur y norte de la Ciudad de México, por ejemplo, ya habían sucumbido a los cañonazos de billetes de narcotraficantes como Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Juan José Esparragosa Moreno. Su dinero les había ayudado a comprar comodidades como acceso telefónico, celdas amplias, comida del restaurante La Mansión, vino, mujeres y hasta su propio frontón.1 El 3 de diciembre de 2000, con un modus operandi similar al del homicidio contra Betavira, un hombre entró en una casa de la colonia Haciendas del Valle, en Zapopan, Jalisco. En la sala activó su arma de fuego sin más. Sobre el piso de la vivienda de interés social quedó tendido Juan Castillo Alonso, de 51 años, asesinado frente a su esposa, su hijo y sus nietos. Al igual que en el homicidio del ex director de Almoloya, el pistolero se esfumó. Castillo Alonso había sido subdirector de los penales de máxima seguridad de Almoloya y Puente Grande, y se le consideraba un hombre cercano a de Tavira.2 En marzo de 1999, cuando dejó el cargo en Puente Grande, fue sustituido por Damaso López Núñez, quien llegó con todo un equipo proveniente de Sinaloa. Ambos crímenes no podían verse como casos inconexos. Los cadáveres de los dos hombres hablaban, querían decir algo, pero las autoridades no pudieron desentrañar el mensaje. Los dos funcionarios conocían profundamente las entrañas de las cárceles de máxima seguridad. Sabían lo que era posible y lo que era imposible que sucediera. Ahí estaba la clave de sus muertes. Antes de ser ejecutado, de Tavira le había comentado a su gente más cercana su preocupación y molestia por los grados de corrupción que afectaban a Puente Grande. Se quejaba de que de un día para otro habían echado a perder su modelo penitenciario. Los mugrosos narcos eran los dueños del penal. Era muy difícil que el rumor que corría por los pasillos de la Segov, la CNDH y la CEDJ no llegara a sus oídos tarde o temprano. Lo que los cadáveres de Castillo y de Tavira querían revelar finalmente ocurrió el 19 de enero de 2001 en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, horas después de que Guzmán no era dejó botado sobre la litera su uniforme de preso. Puente Grande in. Desde el pasillo 1a del módulo 3 se podía apreciar pintado en azul sobre fondo blanco el número 307 de la celda, pero la visibilidad hacia el interior de la misma era obstruida por tres sábanas B y G que servían de cortinas. 3. Cortinas en un penal de máxima seguridad. Debió de preguntarse Epifanio Salazar Araiza, director general de servicios periciales, cuando se paró en la entrada del aposento del Chapo y miró de arriba abajo la forma en que las rejas estaban cubiertas. El lugar era un retrato de impunidad. Eso lo pudo corroborar cuando entreabrió cuidadosamente las sábanas, ante sus ojos y los de su equipo apareció una estancia de tres metros de ancho por cuatro de fondo. Era lo que se dice un nuevo bó, incluso las paredes estaban pintadas de amarillo brillante. En la celda había dos literas de concreto, una mesa del mismo material con una banca, y otra cama que parecía no tener razón de estar ahí. El piso era de cemento pulido manchado en diversas áreas con gotas de pintura del color de las paredes. Afuera del llamado penal de máxima seguridad, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera libre a Zapotlanejo, los medios de comunicación estaban ávidos de una historia, de una pista que seguir. ¿Cómo se pudo fugar el narcotraficante de esa cárcel que había sido diseñada minuciosamente para que eso no ocurriera? Hacía poco más de 24 horas que se dio la señal de alerta porque el capo no fue localizado en su celda. Aún estaban frescos los rastros de los últimos minutos de el Chapo en el lugar. Lo primero que observó Salazar Araiza fue la litera de cemento. En la cama inferior había una almohada color durazno con una funda blanca sin colocar, un cobertor beige oscuro con bordes café, dos sabanas blancas y una colchoneta. En la cama superior el Chapo dejó una camisola, un pantalón, una chamarra y unos shorts beige oscuros sin marca. También había una toalla blanca grande sobre la escalera de la litera y la inolvidable gorra beige claro sin logotipo que tanto distingue a Guzmán Loera por las fotografías publicadas cientos de veces en los últimos años, donde se le observa con el uniforme reglamentario de preso. Sobre la cama también se hallaba una sudadera beige que en la parte inferior tenía pintado con plumón negro el número 516, los dígitos de su desgracia. Había tres pares de calcetas blancas, dos camisetas Hugo Boss talla mediana y tres trusas del mismo color y marca. Al lado de la litera había tres repisas para que el preso colocara sus objetos personales. Los estantes parecían el mostrador de una tienda de abarrotes. En la repisa superior había frituras rufles, galletas Lara Bimbo, canapinas, almendras con chocolate ricolino, una bolsa de dulces multicolores, cereal cubierto con chocolate y dos piezas de amaranto envueltas en celofán. Por supuesto, todos estos artículos están prohibidos en el reglamento y por cualquier nutriólogo en su sano juicio. Joaquín Guzmán Loera era insaciable. En la repisa central se encontró una crema rosa Inns, un rastrillo para rasurar y un paquete pequeño de pañuelos desechables. En la repisa inferior el chapo dejó abierta una botella de aceite para bebé marca Snopi, un pequeño frasco azul de crema Nivea, un tarro azul de plástico de espuma para rasurar Gillete, un cepillo dental Pro, una crema blanca para manos Inns, un tubo de crema dental Colgate, y su champú folicure por aquello de la caída prematura de cabello. Sobre una de las repisas quedó el vaso de plástico desechable con los residuos de su último trago. Al oriente de la pequeña estancia se localizaba un lavamanos con una taga blanca circular sobre el cual Guzmán Loera dejó dos piezas de jabón verde usado. En la esquina noreste estaba un excusado blanco. Sobre la mesa se quedaron doce libros de educación pública, un diccionario academia secundaria y una pequeña biblia que el huésped leía con frecuencia. Lo único que Guzmán Loera se llevó fueron sus libros de historia y geografía de México. Los tenis del capo ya no estaban en su celda, pero los cientos de testimonios rendidos por los empleados decían que llegó a tener hasta 20 pares de tenis Reebok y Nike. Toda una fortuna en zapatos deportivos. El reencuentro entre el Güero y el Chapo. El Chapo estuvo encerrado tres años en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, hoy conocido como La Palma. De cómo fue su vida ahí se sabe poco. Juan Pablo de Tavira llegó a conocerlo bien. Cuando estuvo al frente del penal de Almoloya le tocó recibirlo el 9 de junio de 1993. Al año siguiente de Tavira dejó el puesto para ocupar la dirección de la PJF. En alguna ocasión alguien le preguntó qué capo de los que había tenido en la cárcel era el más peligroso. El Chapo, respondió de Tavira sin titudear, y agregó, Guzmán Loera es un hombre callado, obedece todas las reglas sin quejarse y es disciplinado. Pero cuando te mira se puede percibir su rencor, aniquila con la mirada, es un hombre peligroso. El 21 de noviembre de 1995 Guzmán Loera logró conseguir su traslado al penal de máxima seguridad de Puente Grande. Ese día llegó a Almoloya el oficio 12.879-95 de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social perteneciente a la SEGOV, cuyo titular era Luis Rivera de Montes de Oca, donde se solicitaba el cambio del narcotraficante a otro penal, según consta en los documentos a los que se tuvo acceso. Después de una veloz revista, del expediente administrativo número 0451-93, se determinó que no había impedimento para el traslado del peligroso reo. El Chapo había acumulado un rosario de procesos judiciales, por cohecho, delitos contra la salud en modalidad de posesión de cocaína y diazepam, trasiego de marihuana y cocaína, asociación delictuosa y homicidio. En 1995 tenía sólo una sentencia definitiva de siete años y nueve meses de prisión, pero tenía otras cuatro pendientes. Esos antecedentes no representaron impedimento alguno para que en menos de 24 horas el Chapo se mudara a Jalisco. El 22 de noviembre de 1995, a la 1.55 de la mañana, tres funcionarios del ceferezo número 2 recibieron en la aduana de vehículos a Guzmán Loera, quien fue entregado por oficiales de la PGR. El Chapo había ganado un paso hacia su libertad. En aquella época el director de Puente Grande era Leonardo Beltrán Santana, quien dejó el cargo en 1997 cuando fue nombrado responsable del penal federal de las Islas Marías. De la cárcel ubicada en medio del Océano Pacífico, Beltrán Santana regresó a la civilización a dirigir la prisión de Almoloya de Juárez, y en 1999 volvió a Puente Grande, donde permaneció hasta la fuga del Capo. Joaquín Guzmán Loera se reencontró en Puente Grande con su viejo socio Héctor Palma Salazar, recluido ahí desde el 27 de junio de 1995. El güero había ganado fama y poder trabajando para Amado Carrillo desde 1993, cuando ambos entregaron a El Chapo. Sin embargo de un día para otro su suerte cambió. El 12 de junio de 1995 el güero tenía planeado trasladarse de Ciudad Obregón, donde vivía, a Guadalajara. Palma Salazar abordó un Leaiget 36 acompañado por el teniente Lucas, el Temo y dos pilotos. Por cuestiones de seguridad, en otro avión viajaban su mujer Claudia Mesa Ibarra con quien vivía en Unión Libre, y sus tres hijos, Jesús Héctor, Natalia y Rogelio. Cuando llegaron al aeropuerto de Guadalajara no pudieron descender. Una sección de la terminal estaba en reparación y había maquinaria en la pista de aterrizaje. El piloto estaba desesperado, la torre de control no respondía. La única opción que tenían era volar al aeropuerto más cercano, que era el de Tepic, Nayarit. Se dirigieron a dicha ciudad, pero minutos antes de tener a la vista la pista de aterrizaje en Leaiget 36 se estrelló contra un cerro cercano al aeropuerto. El güero Palma sobrevivió de milagro, los dos tripulantes y uno de sus escoltas no corrieron con la misma suerte. Unos lugareños se acercaron al lugar del siniestro y al ver que Palma Salazar seguía con vida lo sacaron de entre los escombros y lo llevaron a Tepic para que le dieran primeros auxilios. Manuel Barrasa, uno de los lugartenientes de el güero, comenzó a rastrear la aeronave del capo cuando se enteró de que no había aterrizado. Al encontrarlo, Barrasa llevó a Palma Salazar a Guadalajara con su familia, cuyo avión sí había podido llegar al aeropuerto de Tepic. Todo parecía ir en orden hasta que el 23 de junio la policía militar irrumpió en la casa donde el güero terminaba de recuperarse. Alguien debió de traicionarlo revelando su paradero y su delicado estado de salud. No había para dónde correr. Ni la pistola con cacha llena de incrustaciones de diamantes y esmeraldas con la forma de una palma a su insignia, le sirvió para sobornar a los militares. Y no es que fueran insobornables, pero una orden era una orden. El truculento amado Carrillo había filtrado información sobre el paradero del güero a sus esbirros dentro del ejército mexicano. El reencuentro entre el chapo y el güero los fortaleció. Nadie sabe si alguna vez Palma Salazar tuvo el valor de confesarle que él y Amado Carrillo lo traicionaron dando cuenta al gordo coello trejo de que estaba en Guatemala. A la postre, tras las rejas de Puente Grande ambos contemplaron la caída de su jefe, Amado Gutiérrez Rebollo y el ejército verde de Amado Carrillo. El fin del reinado de Amado Carrillo Fuentes comenzó el 7 de febrero de 1997 con la captura del general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, INC, adscrito a la PGR, cuando el procurador era Jorge Madrazo Cuellar. En 1996 Ernesto Cedillo había nombrado al general en este puesto. El presidente buscaba a un hombre que tuviera un amplio conocimiento sobre los cárteles de la droga y la dureza suficiente para combatirlos. Originario del estado de Morelos, con una familia dedicada principalmente al campo, por su currículum Gutiérrez Rebollo parecía ser la mejor opción, seguramente con el visto bueno del entonces secretario de la defensa Enrique Cervantes Aguirre. Quienes lo conocen lo describen como un hombre rudo, ignorante y burdo. En 1989, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo vivía su ocaso, Gutiérrez Rebollo trabajó en la tercera comandancia regional que abarcaba la zona de Sinaloa. Más tarde, de 1989 a 1996, estuvo al frente de la quinta comandancia regional en Jalisco, donde había dado buenos resultados, por ejemplo, la captura del Güero Palma o la detención de los hermanos Lupercio Cerratos, importantes brazos operativos del cártel de los Arellano Félix. Gutiérrez Rebollo era eficaz porque la información se la pasaba Eduardo González Quirarte, el flaco, uno de los principales operadores de Amado Carrillo Fuentes. Enrique González Rosas, originario de Jalisco, tenía tres hijos, Eduardo, Enrique y René González Quirarte. Públicamente se hacían pasar como empresarios agrícolas y ganaderos, pero en realidad eran integrantes de la Organización del Pacífico radicados en Guadalajara. La familia se inició en el negocio de las drogas en la década de 1980 bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando el capo cayó, se fueron a trabajar con Amado Carrillo Fuentes. En la década de 1990 Eduardo González Quirarte fue identificado por la DEA como una pieza clave en la organización de El Señor de los Cielos que mantenía vínculos con el ejército y varias instituciones de justicia en México. El flaco era responsable de enviar cargamentos de cocaína a Estados Unidos y asegurarse de que el dinero de la venta fuera transferido a México.4 Cuando Jesús Gutiérrez Rebollo era el responsable de la quinta región militar, Enrique González Rosas se le acercó para pedirle en renta algunos terrenos de la base aérea militar en Zapopan. La familia González Quirarte empezó cultivando maíz en los predios de la sedeña y terminó filtrando información sobre cargamentos de estupefacientes o sobre la ubicación de los capos opositores a Amado Carrillo. Eduardo González Quirarte fue cercando poco a poco a Gutiérrez Rebollo. El contacto entre ambos eran el subteniente Juan Galván Lara, chofer del general, el profesor Gerardo López Coronado, hijo de Luis Octavio López Vega, quien estaba involucrado con Joaquín Guzmán Loera, y el subteniente Pedro Aro, quien también fue chofer de Gutiérrez Rebollo y luego se convirtió en escolta del flaco. Después de que Gutiérrez Rebollo fue nombrado sarantinarco, le pidió a Eduardo González Quirarte, por medio de Galván Lara, un departamento para alojar a una de sus amantes de nombre Lilia. El subteniente se citó con el propio González Quirarte en la Ciudad de México, en la calle de Tamarindo número 1000 en Bosques de las Lomas, para que él viera si el inmueble sería del agrado del general. Cuando Galván Lara llegó a la puerta del edificio tuvo un encuentro inesperado. Te presento a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, siéntete orgulloso de conocerlo porque hay mucha gente que quisiera conocerlo le dijo el flaco al chofer del general. Mucho gusto, soy Juan Galván contestó impactado el subteniente mientras le ofrecía su mano al poderoso capo. La apariencia de Amado no era la de un hombre barbudo con aspecto de hippie, como se veía en la imagen que publicaban los periódicos de la época. Su rostro era largo, de nariz aguileña, ojos verdes, sin bigote ni barba, y sin cicatrices en la cara. Medía más de un metro con ochenta centímetros, era casi tan alto como el flaco pero tenía complexión robusta. Lo que más llamaba la atención en la figura del capo era este tic en el ojo izquierdo cuando observaba algo fijamente. Mucho gusto, soy Amado Carrillo respondió dándole un fuerte abrazo, como si fueran amigos de toda la vida. Ya mi compadre me ha hablado de ti. Mi compadre está enterado de la solicitud del general, espérame tantito, ahorita vienen con las llaves para que veas el departamento y luego se lo enseñes a la licenciada, Lilia, comentó Eduardo. Aquel día le mostraron al chofer de Gutiérrez Rebollo una serie de residencias y departamentos para que escogiera. En unas semanas la amante del general se hospedó en un departamento propiedad de Amado Carrillo Fuentes, en la calle de Chalchihuiz, en la zona residencial de Tecamachalco, Estado de México. El titular del INCT vivió ahí a finales de 1996, lo que representó la primera prueba en su contra y el principal pretexto para detenerlo. Agravó su situación en su puesto acopio de armas en su casa, que en realidad se trataba de una colección con registro en la sedeña. Una vez que el general Gutiérrez Rebollo fue sometido a juicio, Juan Galván Lara se convirtió en testigo protegido de la PGR, y sus declaraciones sobre las relaciones del general con el flaco y el señor de los cielos fueron tomadas como verdad absoluta. En su defensa Gutiérrez Rebollo aseguró que el secretario de la defensa estaba al tanto de todos sus movimientos, y que la única razón por la que había tenido comunicación con González Girarte era para obtener información acerca de los cárteles de la droga. Como prueba de ello, Gutiérrez Rebollo afirmó que por lo menos en tres ocasiones, a fines de 1996 y principios de 1997, Eduardo González Girarte se reunió con Cervantes Aguirre y un grupo de generales en las oficinas de la sedeña.5 Alguna vez alguien comentó que en México a los políticos y funcionarios públicos los castigan no por sus delitos sino por sus errores. Al parecer la equivocación de Gutiérrez Rebollo ocurrió cuando le reveló a Cervantes Aguirre que tenía fotografías y grabaciones que comprometían a la familia de Ernesto Cedillo con los González Girarte. Un primo hermano del presidente, León Cedillo, había trabajado durante muchos años en Zapopan en una procesadora de alimentos llamada Camichinés, propiedad de Eduardo González Girarte y sus hermanos. Era tal la confianza entre las dos familias que cuando el primo del presidente contrajo matrimonio en 1997, la fiesta se hizo en la procesadora. La boda estuvo encabezada por Enrique González Rosas, el papá del novio, y Rodolfo Cedillo Castillo, padre de Ernesto Cedillo.6 Don Rodolfo fue el encargado de pronunciar el discurso para felicitar al nuevo matrimonio. En sus palabras incluyó un reconocimiento a los hermanos González Girarte por ser un ejemplo de jóvenes empresarios. Gutiérrez Rebollo tenía una colección de pruebas sobre el hecho, un videocasete de la boda y fotografía de la fiesta donde aparecía el padre y el primo de Ernesto Cedillo con los González Girarte. Cuando el general narró la historia durante su proceso penal, fue ignorado. Cada vez que Gutiérrez Rebollo comenzaba a hablar acerca de las implicaciones de otros funcionarios públicos con el cártel de Carrillo Fuentes, el Ministerio Público intentaba callarlo diciéndole que su testimonio sólo valía si era para confesar su propia culpa. El padre del presidente Cedillo hacía visitas muy frecuentes a Enrique González Rosas y a sus hijos. No había ningún antecedente previo de esa relación, no había ninguna lógica en su conexión, excepto la lógica del poder. Ya en el sexenio pasado Amado Carrillo se había encargado de seducir a la familia del presidente Carlos Salinas de Gortari y a su círculo más cercano, ¿por qué no hacerlo con el nuevo inquilino de los pinos? El general Jorge Carrillo Olea, quien durante el sexenio de Ernesto Cedillo también fue acusado de colaborar con Amado Carrillo Fuentes, defendió a Gutiérrez Rebollo en la entrevista concedida para esta investigación, hay que recordar que, el proceso judicial contra Gutiérrez Rebollo, ocurrió a pocos meses, 26, del inicio del gobierno de Cedillo. Creo que éste quiso dar un manotazo en la mesa sin un análisis previo de lo que hacía. A Gutiérrez Rebollo le cargaron todos los delitos posibles, si uno los busca actualmente, dice sí, esto estaba mal. Lo más grave fue haber aceptado un departamento, de Amado Carrillo. Está muy mal que un miembro del gobierno cometa ese error, pero una cosa es cometer un error moral y otra es cometer un delito penal. ¿Qué cometió pecados? Yo creo que sí, pero lo magnificaron de una manera terrible. Cuando se le cuestionó a Carrillo Olea acerca de las investigaciones que Gutiérrez Rebollo realizaba sobre la familia de Ernesto Cedillo, el morelense simplemente lamentó la decisión de desaparecer al INGD, el área operativa del centro, una de las primeras medidas que tomó Cedillo fue liquidar el INGD. Al centro lo desaparecieron, se lo regalaron a la defensa, naturalmente ésta dijo que todo estaba mal. Supongamos que el titular del INGD haya cometido los errores más grandes del mundo, aunque nada se ha aclarado, entonces le cortan el cuello a Rebollo, pero piensan que para resolver el problema de fondo también tienen que liquidar al instituto. Es como si tuviéramos un mal secretario de Hacienda y se tomara la decisión de desaparecer a la secretaría entera. Jesús Gutiérrez Rebollo fue acusado por el fuero militar y por la PGR de abuso de autoridad, cohecho, delitos contra la salud, violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, y acopió de armas. El general fue sentenciado a más de 70 años de prisión y se encuentra preso en el penal federal del altiplano. Durante tres años, a través de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, se solicitó a la PGR una copia de la averiguación previa iniciada contra Gutiérrez Rebollo. La dependencia se negó a proporcionarla. Debido a que se trataba de una cosa ya juzgada, en 2007 el IFAI le ordenó a la PGR que entregara la averiguación, pero la Procuraduría se amparó. De acuerdo con las declaraciones ministeriales de Gutiérrez Rebollo, todo indica que después de que Ernesto Cedillo consintió la detención de Raúl Salinas de Gortari, acusado de tener vínculos con el Señor de los Cielos, lo menos que deseaba el mandatario era que al poco tiempo el titular del INGRE reventara públicamente el caso de su familia por nexos con el mismo cártel de narcotraficantes. A fin de cuentas parece que no era una mera casualidad que años después de las declaraciones de Gutiérrez Rebollo, Rodolfo Cedillo Ponce de León el hermano del presidente, apareciera haciendo negocios con uno de los presuntos lavadores de dinero de Amado Carrillo Fuentes. El expediente de Gutiérrez Rebollo es uno de los más importantes para conocer el grado de connivencia de las autoridades mexicanas con las organizaciones de narcotráfico. ¿Por qué no quieren hacerlo público? A pesar de todo, se pudieron conseguir algunas declaraciones ministeriales realizadas en el transcurso del juicio contra el general. En ellas aparecen nombres de servidores y generales que nunca fueron juzgados o investigados por su presunta complicidad con la organización de Amado Carrillo Fuentes. Calista es larga y algunos de los señalados siguen ejerciendo funciones públicas Justo Ceja, ex secretario particular de Carlos Salinas de Gortari. General brigadier Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Ernesto Cedillo. General Vinicio Santoyo, ex comandante de la Quinta Re, Gion Militar antes que Gutiérrez Rebollo, quien murrió en 1998. General Francisco Javier Velarde Quintero, coordenador regional en Colima de la Organización Civil de Militares Retirados Alianza Nacional Revolucionaria, A. C., en 2006. General Luis Museluna, actual director general del Centro Único de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas. General Augusto Moisés García Ochoa, actual director general de Administración de la Sedeña. Al servicio de quien está ahora el Ejército Verde de Amado, descanse en paz. El 5 de julio de 1997 los medios de comunicación mexicanos dieron la noticia de que a los 42 años de edad Amado Carrillo Fuentes, el todopoderoso señor de los cielos, había muerto en un sanatorio de la Ciudad de México debido a una operación estética mal ejecutada. El Chapo y el Güero tenían televisión a color en sus respectivas celdas, así que seguramente no habrán perdido detalle del acontecimiento. El deceso ocurrió la noche del 4 de julio en el Hospital Santa Mónica de Polanco. Al día siguiente, el cuerpo de Carrillo Fuentes fue llevado a la funeraria García López de la Colonia Juárez, y ahí fue preparado para ser enviado a Culiacán, a Capillas Funerales San Martín, donde fue confiscado por la PGR. Todo tiene su principio y fin. No hay capo que pueda ser eterno y el señor de los cielos lo sabía bien. Después de casi una década de hegemonía Amado Carrillo Fuentes dejó el negocio de las drogas. Mientras Juan García Abrego, líder del cártel del Golfo, era extraditado en enero de 1996, y su hermano Humberto intentaba negociar para que no se desmoronara su relación con el cártel de Cali, Carrillo Fuentes comenzó a vivir su mejor época. Sin embargo, más tarde surgiría el escándalo de Raúl Salinas de Gortari y las acusaciones sobre sus presuntos vínculos con el señor de los cielos. ¿A quién le sirve un capo cuyos secretos con el poder comienzan a ser difundidos? Para Orgullo Nacional, Amado Carrillo Fuentes estuvo en la lista de los 15 casos principales del FBI entre octubre de 1995 y junio de 2002. El narco mexicano era tan importante que la agencia estadounidense destinó más horas y agentes especiales en investigarlo a él que a Osama Bin Laden. Para el FBI la organización criminal de Carrillo Fuentes era la principal empresa de tráfico de drogas de México. Dirigió la importación de miles de toneladas de cocaína de los cárteles de Medellín y Cali hacia México, y luego las distribuía hacia Estados Unidos.8 pocos capos serán recordados como el señor de los cielos. Quienes lo conocieron lo describen como el rey de la traición, taimado y maquiavélico en el negocio. Otros lo pintan como un santo niño y hombre de palabra. En Estados Unidos la DEA se apresuró a confirmar la muerte del narcotraficante dos días después del anuncio sobre el deceso, sin señalar cómo había llegado a esa conclusión. En México la PGR aún no se atrevía a asegurar que realmente se trataba del temido capo. Desde un principio hubo especulaciones sobre si el cadáver del Hospital Santa Mónica era el de Amado Carrillo Fuentes. La suspicacia creció luego de que durante cinco días las autoridades no fueron capaces de corroborar nada al respecto.10 se sabe que después de haber sido confiscado, el cuerpo de Amado fue llevado al hospital militar. Un oficial de alto rango involucrado en aquella época en tareas de inteligencia afirma que tiene la convicción de que el cadáver no correspondía con el del capo.11 en medio de las pesquisas, se llamó a empleados del narcotraficante que lo conocían bien. Amado, Irman, tenía dos señas inequívocas en el cuerpo, un lunar oscuro en la espalda con mucho vello y una notoria cicatriz en una nalga. El cadáver del Hospital Santa Mónica no tenía ni una ni otra seña. Después de la muerte de Carrillo Fuentes, una de sus mujeres conocida como la quemada desapareció de la faz de la tierra. Y el hombre más cercano a Amado, Jaime Olvera Olvera, aparentemente el mismo que dijo que no era el capo, fue ejecutado en 1998 cuando era testigo protegido de la PGR, hablaba de más. Fuentes de información del gobierno de México afirman que después de su supuesta muerte, el Señor de los Cielos estuvo durante una larga temporada en Cuba, y que cuando el entonces presidente Fidel Castro se distanció de Carlos Salinas de Gortari, le pidió que sacara a dos personas de la isla, Justo Ceja, su exsecretario particular, y Amado Carrillo Fuentes. En 1997 el Washington Post reveló un dato poco conocido de la vida del Señor de los Cielos que le da credibilidad a la versión de la fuente consultada, Amado Carrillo Fuentes tenía una segunda familia en Cuba. Si Carrillo Fuentes está vivo o muerto, solo pocos pueden afirmar que tienen la certeza. Lo que es un hecho es que se jubiló del crimen organizado. Tras su desaparición, el liderazgo de la organización lo asumió su hermano menor Vicente Carrillo Fuentes, mejor conocido como el viceroy. Vicente Carrillo Fuentes nunca ha tenido la madera de Amado para conducir los destinos del cártel, afirman quienes lo conocen. Aunque el Mayo Zambada y el Azul lo apreciaban por ser quien era, no confiaban mucho en su habilidad para mantener cohesionada a la organización del Pacífico. Arturo Beltrán Leiva le era leal y le daba fortaleza, pero su propio carácter en ocasiones violento e irascible no lo hacía el candidato idóneo para sustituir al Señor de los Cielos. El único hombre que tal vez hubiera podido disputarle ese liderazgo era Juan José Álvarez Tostado, el compadre, a quien le atribuyen ser el cerebro financiero del cártel de Juárez. Pero afirman quienes lo conocen que no quiso hacerlo, respetaba demasiado a Amado como para disputarle algo a su hermano. La silla del Señor de los Cielos estaba vacía. Tras la muerte de Amado, la organización del Pacífico quedó formalmente dividida en dos, el cártel de Sinaloa, liderado por el Mayo Zambada, y el cártel de Juárez, comandado por el viceroy. Aunque los dos grupos siguieron haciendo algunos negocios conjuntamente, el gran poderío disminuyó. Los banqueros de la organización del Pacífico. Amado Carrillo Fuentes no sólo movió cantidades históricas de marihuana, heroína y cocaína a Estados Unidos, sino que logró conectarse con la clase política, militar y empresarial mexicana, que gustosa lavaba los millones de dólares que les daba. Así como relacionaron a Carrillo Fuentes con Raúl Salinas de Gortari, su organización también fue vinculada con empresarios como el banquero Roberto Hernández, ex dueño de Banamex. En 1997 el diario Por Esto de Yucatán presentó un artículo basado en una serie de fotografías tomadas presuntamente en playas de la isla Punta Pájaros, propiedad de Hernández, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, donde se almacenaban envíos de cocaína provenientes de Colombia. De acuerdo con el reportaje, los cargamentos llegaban en lanchas rápidas con hombres armados a bordo. En 1998 Banamex se vio involucrado, con otros bancos mexicanos, en la escandalosa Operación Casa Blanca, implementada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se descubrió que diversas instituciones bancarias estaban lavando dinero de la organización de Carrillo Fuentes y del cártel de Cali. La investigación se llevó a cabo de manera sigilosa durante tres años. El Gobierno de México se enteró de los hallazgos de la maniobra encubierta apenas unos minutos antes de que la información se hiciera pública. Otras instituciones bancarias involucradas en el lavado de más de 100 millones de dólares fueron Bancomer y Banco Confía. Hubo funcionarios menores encarcelados, pero nunca los peces gordos, sus directivos. Las relaciones entre la banca mexicana y el narcotráfico no eran nuevas. Desde la década de 1980, el propio ex líder de la Asociación de Banqueros de México, Arcadio Valenzuela, fue identificado por la DEA como el patriarca del lavado de dinero, al realizar operaciones de cuello blanco para Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. El Gobierno de México nunca prestó atención a la denuncia de la DEA. Por su parte, el informante de esta investigación señaló que presuntamente Banamex también recibía dinero de Juan García Abrego, y cuando éste fue detenido en 1996 su inmensa fortuna se la quedó el banquero. Incluso a la propia esposa de García Abrego, muy guapa por cierto, fue a reclamar el dinero en una reunión de consejo de Banamex, pero nunca se lo quisieron devolver. Entre 1999 y 2001 Banamex fue blanco de nuevas acusaciones por lavado de dinero, donde también estaba involucrada la organización que había dirigido Amado Carrillo. La DEA señaló que Banamex sirvió para realizar operaciones con dinero procedente del narcotráfico del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien fue extraditado en mayo de 2010 a Nueva York para ser procesado por delitos contra la salud y asociación delictuosa. De acuerdo con el gobierno norteamericano, entre 1993 y 1999 el exmandatario suministró apoyo estatal y federal para que el cártel de Amado Carrillo introdujera a Cancón cientos de toneladas de cocaína procedentes de Colombia, para después transportarlas a Estados Unidos.12 Gracias a los trabajos de investigación de la oficina de la DEA en Quintana Roo, en mayo de 2001 la recién estrenada administración de Vicente Fox detuvo al narco gobernador. En 2009 Vicente Carrillo Leiva, hijo de el Señor de los Cielos, reveló los vínculos que su madre mantenía no sólo con el ejército y la policía, sino también con distinguidos empresarios. El narco junior de 32 años de edad, apodado el ingeniero, fue aprehendido el día de abril de ese año mientras hacía ejercicio en un parque cercano a su domicilio en Bosque de las Lomas.13 la PGR le atribuyó funciones directivas en la organización criminal y el copyright quitamiento de las ganancias del tráfico de drogas cuando el cártel de Juárez quedó bajo las órdenes de su tío Vicente Carrillo Fuentes, el visero y.14 Al declarar en los fríos separos del asiedo, Carrillo Leiva señaló que tras la muerte de su padre en 1997, él, su madre y sus hermanos se pusieron a buscar dinero en las cajas fuertes que Amado tenía escondidas, pero no encontraron más que 7 millones de dólares. El Señor de los Cielos era tan moderno que eso de las caletas donde los viejos narcos mexicanos y colombianos enterraban el dinero le parecía pasado de moda y poco práctico. Como abonero, Vicente Carrillo Fuentes fue el encargado de ir con el visero y los socios de su padre para exigir los bienes que le correspondían a la familia. Dice que sólo obtuvo un palmo de narices. El nuevo jefe del cártel le dijo que Amado no tenía bienes, los que existían fueron incautados o vendidos para pagar deudas. No había nada que reclamar. 15 El hijo del Señor de los Cielos siguió tocando puertas, y en 1998 se reunió con Juan Alberto Cepeda Méndez, presunto testaferro de su padre y secretario particular del empresario Jaime Camilgarza, amigo del entonces presidente Ernesto Zedillo. Vicente Carrillo Leiva sabía que su padre había comprado acciones del grupo financiero Anahuac, FA, por 30 millones de dólares, y quería la devolución del dinero. La empresa financiera tenía más de tres años de operaciones. En ella confluían directa o indirectamente los intereses de dos familias presidenciales, la de Miguel de la Madrid y la de Ernesto Zedillo. Dentro de la sociedad estaban involucrados Federico de la Madrid, hijo del expresidente, y Jorge Hurtado Orcasitas, su sobrino. El primero era nada más y nada menos que el vicepresidente del grupo financiero, y el segundo el presidente. Colateralmente Rodolfo Zedillo Ponce de León también resultó involucrado, pues justo en el momento de la que Larre, el hermano incómodo del presidente planeaba construir un hotel con Jorge Bastida Gallardo, el supuesto testaferro de Amado Carrillo. Cuando Carrillo Leiva le pidió a Cepeda Méndez el dinero, éste evadió sus compromisos señalando que la Comisión Nacional Bancaria intervino el banco, por lo que sería imposible recuperar el capital.16 Qué suerte que Vicente era sólo un junior, de haber tenido el temperamento de su padre, Cepeda Méndez no habría amanecido. Amado Carrillo había comprado acciones por medio del empresario Jorge Bastida Gallardo y de Cepeda Méndez, para ello se contrataron los buenos oficios del abogado panista Diego Fernández de Ceballos, quien recibió cuatro millones de pesos por hacer el negocio. El audaz jefe nunca negó su relación con Bastida Gallardo, que al igual que los demás socios de Banco Anáhuac nunca pisó la cárcel por ese asunto. A mí me solicitaron una intervención en favor de un grupo financiero, no de una persona física, declaró en su momento Fernández de Ceballos a la prensa. El jefe Diego nunca negó conocer la relación de Bastida Gallardo con el Señor de los Cielos, pero sus coincidencias con el cártel de Juárez estaban más allá de la frontera de la duda. Curiosamente el ex candidato presidencial resultó ser abogado del Hospital Santa Mónica, donde se supone que murió Amado, y de la funeraria García López, encargada de enviar el cuerpo a Sinaloa. Vicente Carrillo Leiva asentó en su declaración ministerial. Luego supe por otras personas que el fallo judicial salió favorable al banco, lo cual Juan Alberto Cepeda Méndez y Jorge Hurtado han negado. Ingenuo, el hijo de Amado quiso vengarse. Ante la PGR denunció que Cepeda Méndez realizaba gestiones para recuperar un cargamento de efedrina, materia prima para las drogas sintéticas, del cártel de Sinaloa. ¿A poco Vicente creyó que la guerra contra el narcotráfico iba en serio? A pesar de las imputaciones directas contra los empresarios, hasta ahora la PGR no ha realizado ninguna detención. Por menos que eso, la Siedo ha consignado a narcotraficantes y servidores públicos enemigos del Chapo en los últimos cuatro años. Fuentes de inteligencia militar afirman que presuntamente el ex jefe y amigo de Cepeda Méndez, Jaime Camil Garza, durante el sexenio de Vicente Fox fue cercano al Chapo Guzmán y Marcos Arturo Beltrán Leiva. Así dos visitantes a Acapulco, donde el empresario es el rey. Quienes hablan del tema narran supuestas reuniones llevadas a cabo en un yate entre Camil Garza y los dos capos, cuando aún eran amigos. En el mismo bote llegaba a ser vista una atractiva mujer joven, de pelo rizado, tez blanca y nariz notoriamente operada, quien era una de las asistentes más cercanas de la entonces primera dama Marta Sahagún, Maru Hernández. Ella había trabajado para Camil, y en la campaña presidencial de Vicente Fox fue integrada al equipo de Marta cuando ésta era portavoz del panista. En más de una ocasión, llorando, Maru habló sobre la maleta que iba a recoger Acapulco con algunos compañeros de trabajo. Jaime Camil Garza, el hombre de la sonrisa indeleble, siempre ha sabido hacerse indispensable. En el sexenio de Ernesto Cedillo se ganó la confianza y la amistad del tímido presidente. En el sexenio de Vicente Fox se echó a la bolsa a Marta Sahagún por medio de jugosos donativos a la Fundación Vamos México, que incluso eran más cuantiosos que los realizados por los ex propietarios de Banamex Roberto Hernández y Alfredo Arpelú. 17 Ahora, se afirma, tiene el ojo puesto en el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, de quien ya es muy cercano. Entre paisanos se ayudarán. En abril de 1999 el Chapo y el Güero recibieron dos buenas noticias, que llegaba el comandante Damas o López Muñez como subdirector de Seguridad del Penal, y que Leonardo Beltrán Santana regresaba a dirigir Puente Grande. Los cambios que estaban ocurriendo en la Segov resultaban muy benéficos para sus intereses. No se trataba de una casualidad, al parecer el Chapo tenía el contacto preciso para que las cosas simplemente ocurrieran. A principios de 1999 el secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, realizó una serie de nombramientos al interior de la secretaría que cambiaron las circunstancias internas de Puente Grande. En febrero de 1999 Enrique Pérez Rodríguez fue nombrado subdirector de Prevención y Readaptación Social de la Segova a sugerencia de su amigo y paisano Miguel Ángel Llunes Linares, quien entonces era asesor en la dependencia. A los pocos días Llunes Linares fue designado titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de Gobernación. En mayo de ese mismo año Francisco Labastida puso a Jorge Enrique Tello Peón quien venía de dirigir el CISEN, como subsecretario de Seguridad Pública de la SEGOV, y se convirtió en jefe de Llunes Linares y Pérez Rodríguez. Tello Peón no era ajeno a lo que ocurría en Puente Grande. Bajo su administración en el CISEN, había elementos del organismo que trabajaban en interior de la cárcel de máxima seguridad realizando tareas de inteligencia y monitoreo de los presos para evitar cualquier situación que pusiera en peligro la seguridad. En el período durante el cual Tello Peón, Llunes Linares y Pérez Rodríguez fueron responsables de las cárceles federales del país, el Chapo Guzmán se apropió del penal de máxima seguridad. Las múltiples declaraciones ministeriales rendidas en torno a la fuga de Guzmán lo era así lo revelan. Para ninguno de esos funcionarios era ajeno lo que sucedía en Puente Grande, pero nunca hicieron nada para impedirlo. Fueron ellos quienes removieron al honesto Juan Castillo Alonso de la Subdirección de Seguridad Interna del Penal, 18 y nombraron en su lugar al corrompido Damaso López Núñez, quien había trabajado como comandante de la Policía Estatal Sinaloense. López Núñez fue jefe de investigación de robo de autos, pero en realidad trabajaba para el cártel de Sinaloa, específicamente para el grupo de Ismael El Mayo Zambada. Su padre, el priista Damaso López García, era un rico terrateniente de Culiacán, propietario, entre otros bienes, de un imponente rancho de seis hectáreas con lago, palapas, capillas, canchas deportivas y una residencia de lujo. Fue miembro del Consejo Directivo del PRI en la capital sinaloense, y por medio del partido político tuvo una relación cercana con Juan Vizcarra, exalcalde de Culiacán y aspirante a la gubernatura del Estado en las elecciones del 4 de julio de 2010, a quien se le atribuye una relación de amistad y negocios con el Mayo Zambada. Más que enviado por la Segov, López Núñez parecía enviado por sus socios, el chapo traía padrino. El nuevo subdirector llegó acompañado por un equipo de colaboradores que se hacían llamar los sitiadas, los comandantes Carlos Fernando Ochoa López, Jesús Vizcaíno Medina y Fidel Roberto García, custodios como José de Jesús Carlos Cortés Ortiz, el Pollo, y José Barajas, el Veneno. Todos ellos corruptos de pies a cabeza. A raíz de su llegada al Centro de Readaptación Social la disciplina se convirtió en un artículo del reglamento que nadie ponía en práctica. Los nombramientos se hicieron con apremio. La Bastida iba a renunciar a fines de mayo a la Segov para participar en la contienda interna del PRI por la candidatura presidencial para la elección de julio de 2000. Esas semanas representaban su última oportunidad para hacer los cambios que se requerían. El 27 de mayo de 1999 se concretó su renuncia y el presidente Ernesto Cedillo nombró como nuevo secretario de Gobernación a Diódoro Carrasco, quien respetó los nombramientos hechos por la Bastida. El 30 de abril de 2000 y unes fue nombrado coordinador de asesores de Diódoro Carrasco. Su amigo Pérez Rodríguez ascendió al puesto de director general de Prevención y Readaptación Social de la Segov, y Tello Peón siguió siendo su jefe hasta un mes después de la fuga de El Chapo. De 1987 a 1992 Francisco la Bastida Ochoa fue gobernador de Sinaloa, la mata de los capos mexicanos más prominentes. Al terminar su mandato, la Bastida tuvo que salir del país por presuntas amenazas de narcotraficantes, de inmediato fue nombrado embajador en Portugal. Con el tiempo, en México se ha aprendido que las amenazas o los atentados contra servidores públicos por parte de narcotraficantes se deben no siempre a que los quieran eliminar porque combaten su negocio, sino también por ser traidores. El paso de la Bastida por Sinaloa, como el de casi todos los mandatarios del Estado coma 19 estuvo manchado por la sospecha. En febrero de 1998 The Washington Times en su revista Quincenal Insight, publicó un artículo basado en un informe de la CIA donde se señalaba que la Bastida tuvo relación con narcotraficantes de su Estado cuando fue gobernador. La Bastida ha negado haber recibido sobornos del narcotráfico, pero en forma privada ha reconocido que ha llegado a acuerdos no especificados con los narcotraficantes para ignorar algunas de sus actividades, afirmó la publicación citando dicho informe. En su momento Francisco La Bastida negó las acusaciones. El antecesor de La Bastida en el gobierno de Sinaloa fue Antonio Toledo Corro, quien desde 1986 aparece en informes de la DEA como presunto colaborador de la Organización del Pacífico. En una exhaustiva investigación realizada por la agencia estadounidense se afirma que un rancho de Toledo Corro llamado Las Cabras, ubicado en Esquinapa, Sinaloa, servía como pista de aterrizaje de cargamentos de droga. Esa información la obtuvo la DEA gracias al rastreo de llamadas telefónicas del narcotraficante Esteban Pineda Mechuca al rancho del entonces gobernador en funciones. De esas llamadas también se desprendió la relación de Toledo Corro con Manuel Salcido Usueta, el cochiloco. Muy pocas veces se puede tener acceso a la información sobre cómo, cuándo y por medio de quiénes los narcotraficantes hacen contacto con los gobernantes. Se habla tanto de esos sin elementos duros que hasta parece que es ficción. Los testimonios más fidedignos generalmente se pueden conocer sólo cuando desde el interior de alguna organización criminal surge una garganta profunda. Hasta donde se sabe, nadie había hecho imputaciones directas contra la bastida Ochoa. Nadie, hasta que apareció Pablo Tostado Félix, señalado por la PGR como lugarteniente de Juan José Esparragosa, El Azul. En 2005 Tostado Félix estaba recluido en el centro penitenciario de Irapuato, Guanajuato, acusado de secuestrar a María del Refugio León Rodríguez, hija de Juvenal León Martínez, a quien entonces sólo se le conocía como un empresario agricultor de Cuerámaro, Guanajuato. En marzo y abril de ese mismo año, Tostado Félix recibió la visita de José Antonio Ortega Sánchez, uno de los abogados de la arquidiócesis de Guadalajara. La misión que le había encomendado el cardenal Juan Sandoval Iñiguez era casi imposible, debía lograr que el preso contara todo lo que sabía sobre el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas o Campo.20 habían pasado ya doce largos años y aún nada estaba esclarecido, ni un solo detenido o condenado por la muerte del prelado, ocurrida el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. En la arquidiócesis supieron que Tostado Félix contaba con información valiosa sobre el cártel de Sinaloa, y Sandoval Iñiguez quería conocerla para buscar que se reabriera la investigación del crimen perpetrado contra su amigo. Los interesados eran plenamente conscientes de que los días del preso estaban contados, y necesitaban aprovechar el tiempo lo mejor posible. Era su última carta, Ortega Sánchez ya había intentado hablar con el Chapo pero no tuvo éxito. Fue a interrogarlo en 1995 cuando el Capo aún estaba en el penal de máxima seguridad del Estado de México. El abogado de la arquidiócesis lo estuvo esperando durante horas y cuando apareció recién bañado en la pequeña oficina acondicionada para el encuentro no quiso decir nada. El 13 de abril de 2004 Tostado Félix había sufrido un atentado durante su traslado del Centro de Readaptación Social en San José el Alto, Querétaro, al penal ubicado en Irapuato. Ocho integrantes del cártel de Sinaloa vestidos con uniforme de la AFI que entonces dirigía Genaro García Luna, intentaron llevarse a Tostado Félix.21 La PGR primero pensó que se trataba de un rescate, pero luego uno de los ocho sujetos, Miguel Ángel Beltrán Holguín, admitió que la intención era levantarlo y ejecutarlo como venganza de Juan José Esparragosa Moreno. Cuando fue visitado por la gente del cardenal, Tostado Félix proporcionó información inédita sobre la organización criminal del Pacífico. Era un baúl de datos que el gobierno federal no tenía interés en abrir, a pesar de las denuncias que Tostado Félix había hecho en su defensa judicial, ninguna autoridad se había acercado a él para cuestionarlo y así dar con la identidad y el paradero de importantes capos ligados con Joaquín Guzmán Loera. Pablo Tostado contó que él se inició en el narcotráfico como chofer del Azul. Este tipo de peones del crimen organizado suelen trabajar para diferentes narcotraficantes al mismo tiempo. A Tostado Félix también le tocó trabajar con el Chapo, nos conocemos todos, yo conozco a el Chapo Guzmán desde que era simplemente un pinche Chapo. Es un gran traidor, si pudiera traicionaría hasta a su madre, le reveló a la gente del cardenal. También dijo conocer a Ismael el Mayo Zambada desde que era pobre y estaba jodido. La carrera delictiva de Pablo Tostado iba en ascenso hasta que se le ocurrió una mala idea, secuestrar a familiares del Azul. Entonces firmó su sentencia de muerte. Por lo que toca a los lazos de complicidad entre el Estado y las agrupaciones delictivas, Tostado Félix explicó que el narcotráfico sin la protección del gobierno y el gobierno sin el apoyo del narcotráfico no podrían hacer nada, ni podrían trabajar, se requiere el trabajo de ambos juntos. Como ejemplo citó al comandante Guillermo González Calderón y a Raúl Salinas de Gortari, confirmando que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari no solo el cártel del Golfo recibió protección oficial, sino también las organizaciones del Pacífico. Raúl Salinas de Gortari era quien encabezaba el narcotráfico en el sexenio de su hermano, todos pagábamos derecho de piso a Raúl Salinas y el intermediario era el Chapo Guzmán. Todo el que se moviera en México tenía que ser autorizado por él, Raúl Salinas de Gortari, afirmó Pablo Tostado. Todas las palabras de Tostado Félix confirmaban la constante presencia del narcotráfico en las estructuras gubernamentales. El narcotráfico paga las campañas y luego tiene protección cuando su gente llega. La campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en 2000, aseguró, fue financiada por Manuel Beltrán Arredondo, su compadre, quien entonces era conocido públicamente como un importante empresario minero. Pero Beltrán Arredondo era mucho más que eso, era integrante del cártel de Sinaloa y uno de los principales amigos y operadores del Chapo Guzmán. En el sexenio de Juan S. Millán, 1999-2004, Beltrán Arredondo traía como escoltas a judiciales de Sinaloa señaló Tostado Félix, entonces cuando el Chapo, desde Puente Grande, quería buscarlo y no lo encontraba, se comunicaba por radio con el jefe de la judicial y éste a su vez localizaba a Beltrán a través de los judiciales. De hecho Pablo Tostado precisó que Beltrán Arredondo, dada su poca notoriedad pública, era el que verdaderamente movía el cártel junto con su hijo Julio Beltrán Quintero. Tostado Félix no hablaba de oídas, lo que dijo lo sabía a ciencia cierta porque Manuel Beltrán Arredondo quien con el paso de los años se convirtió en su archienemigo, era esposo de su prima hermana Rosa Emma Quintero Félix. Pablo Tostado le afirmó con contundencia al abogado José Antonio Ortega, Manuel Beltrán Arredondo es uno de los líderes del cártel de Sinaloa, aunque a ustedes tal vez no les suene mucho el nombre, porque Manuel Beltrán Arredondo es de las personas a las que todavía no les pone precio Estados Unidos, porque en México, si ustedes recuerdan, en México se deja de proteger a los narcotraficantes cuando Estados Unidos les pone precio. Estados Unidos le dice a México, ¿sabes qué? Ese tiene orden de aprehensión acá, y es cuando México le quita la protección que tiene acá. Eso ha sucedido, no de ahora, de toda la vida. Cuando Estados Unidos le pone precio a un mexicano, ya se chingo. Papá dice que ya se acabó, te quería. Manuel Beltrán Arredondo es el líder, es el que está moviendo, porque, por ejemplo, el chapo Guzmán sí es del cártel de Sinaloa, pero, ¿qué tanto puede andar en la calle? Es obvio que no, no puede moverse con la facilidad que se mueve una persona a la que no se le está buscando, entonces, ¿quién es el que está moviendo al cártel? ¿Quién es el operador? Manuel Beltrán Arredondo y su hijo, Julio Beltrán Quintero, porque son las personas que no las busca nadie y que andan apalabrados, rodeados de policías, judiciales y federales. Pablo sabía que debía muchas pero parecía preocuparle sólo una cosa, no ser trasladado a la cárcel de Durango, donde tenía un proceso abierto por el supuesto secuestro de la propia Rosa Emma. Si no me matan en Guanajuato, me matan en Durango. Yo prefiero terminar mi sentencia aquí, le aseguró el narco al agente de Sandoval Iñigués. El tiempo le daría la razón con pavorosa puntualidad. El 13 de julio de 2005 Julio Beltrán Quintero, mejor conocido como El Julián, fue ejecutado en la avenida principal de Culiacán, junto con cuatro agentes en activo de la Policía Estatal de Sinaloa que lo escoltaban. El 2 de noviembre de 2007 el empresario Manuel Beltrán Arredondo, de 65 años de edad, fue asesinado a balazos dentro de un centro comercial de Culiacán por tres gatilleros que le dispararon a quemarropa y luego huyeron.22 Notimex, la agencia gubernamental, publicó una nota sobre el hecho señalando que se trataba de la muerte de un empresario. Fue hasta mediados de 2009 cuando la PGR reconoció oficialmente que la familia Beltrán Quintero estaba ligada con el narcotráfico a raíz de la detención de Sandra Gisela Costa Quintero el 21 de julio de ese año en Culiacán. La PGR la relacionó con Damaso López Núñez, el ángel de la guarda de El Chapo en Puente Grande, y con Julio César Beltrán Quintero, hijo de Manuel Beltrán Arredondo, a quien la Siedo ubicó como integrante del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, socio de Guzmán Loera hasta enero de 2008.23 Eso revela que quien mandó a Damaso López Muñez a Puente Grande a ayudar a Joaquín Guzmán Loera fue Beltrán Arredondo, el amigo de Francisco Labastida Ochoa. Pablo Álvarez Tostado también perdió la partida. El 22 de abril de 2009 fue liberado de sus cargos en Irapuato pero fue transferido al Centro de Readaptación Social número 1 de Durango para saldar sus cuentas pendientes, no con la justicia ni con la autoridad, sino con los narcos que había traicionado. Apenas duró 13 días con vida en el lugar, el 5 de mayo de ese año lo hallaron colgado en su celda. Las autoridades penitenciarias se apresuraron a explicar que Tostado Félix se había suicidado, pero nadie se tragó ese cuento. Labastida cumplió su propósito de ser el candidato presidencial del PRI, y contendió contra Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox. El 2 de julio de 2000 por primera vez en la historia de México la presidencia fue conquistada por un partido de oposición. Fox ganó las elecciones de manera contundente y Labastida se fue a llorar su desgracia a España, en una de las residencias de Olegarrio Vázquez Raña, uno de sus principales patrocinadores. Muchos interpretaron que con el triunfo del empresario panista moría un régimen de corrupción y comenzaba una etapa de transición en México. Se creyó que con eso se había cimbrado el poder de los grupos de interés ilegales. Curiosamente, la derrota de Labastida no tuvo secuelas en Puente Grande. En el penal de máxima seguridad no solo no disminuyó el poder de El Chapo, sino que se acrecentó. Actualmente Labastida es senador de la República por el Estado de Sinaloa y anda como si nada, sin escolta visible, recorre con tranquilidad los cafetines políticos y restaurantes de moda de la Ciudad de México. Parece que ya no se acuerda de aquellas amenazas que hace 20 años lo hicieron huir a Portugal. Amo y señor. El Chapo hizo un frente común con el Güero Palma y Arturo Martínez Herrera, el Texas, miembro del Cártel del Golfo, uno de los monstruos creados por el comandante Guillermo González Calderón y entre el personal que laboraba en Puente Grande el grupo era conocido como los tres. Con el apoyo del comandante Damaso y los sitiabas, eran invencibles. Para obtener privilegios, los tres comenzaron a pagar la llamada nómina vital, quizás porque el que no quería entrar se moría. Los remuneraciones mensuales se hacían de acuerdo con el nivel y la actividad, los custodios y empleados comunes se llevaban dos mil pesos, a los comandantes en general les pagaban tres mil pesos, a un jefe de departamento le correspondían diez mil pesos, a los comandantes ocho a López y Vizcaíno parte de los sitiabas, les daban quince mil pesos, y al director de cuarenta a cincuenta mil pesos. De igual forma se autorizó que diversos internos trabajaran para ellos como servidumbre y otros como guardaespaldas. Numerosos empleados del penal formaban parte del séquito de Guzmán Loera. Por ejemplo, el personal de la bandería lavaba la ropa no solo de los presos, sino la de los familiares de El Chapo que llegaban de visita o estaban afuera del reclusorio. De todo lo anterior tuvieron conocimiento los otros tres, Pello Peón, Yunes Linares y Pérez Rodríguez, no solo a través de reportes de los empleados del penal que no estaban de acuerdo con la corrupción dentro del penal, sino que incluso fueron testigos presenciales de las irregularidades. El 4 de enero de 2000 el mayor retirado Antonio Aguilar Garzón, subdirector de Seguridad y Vigilancia en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos, recibió instrucciones para ir a trabajar a la Ciudad de México a las oficinas de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social cuyo titular era Miguel Ángel Yunes, con el cargo de Supervisor de Seguridad y Traslados. Durante 20 años fue mayor intendente de la Dirección General de Administración e Intendencia de la Sedeña. Por su actuar era de esos hombres que portaba con seriedad y dignidad el uniforme verde olivo, y lo demostró con creces. Sus tareas no representaban lo que se dice un gran hueso. Aguilar Garzón sería el responsable de supervisar el correcto funcionamiento de los centros federales y los traslados de internos de menor importancia. Al poco tiempo, por medio de llamadas telefónicas o entrevistas personales con funcionarios honestos y excompañeros en otras áreas penitenciarias, se enteró de las irregularidades que existían en los penales.24 en Almoloya se acusaba a Bruno I. Carvalho, asesores del director del penal, Mario Marín Zamora, así como al comandante Luis Francisco Fernández Ruiz, subdirector de Seguridad Externa, de introducir artículos prohibidos para los presos de alto poder económico, como los narcotraficantes Lupercio Serratos, Javier Pardo Cardona, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Respecto a Puente Grande las noticias no eran más halagüeñas. Bajo la dirección de Leonardo Beltrán Santana y Damas o López Muñez aquello era un caos. Sin recato se permitía que en el penal se filtraran celulares, prostitutas, licor, cocaína y alimentos procedentes de restaurantes, principalmente para el Chapo Guzmán, el Güero Palma y el Texas. De acuerdo con los reportes que obtuvo Aguilar Garzón, las cosas iban mal desde mayo de 1999, es decir, cuando Tello Peón, Yunes Linares y Pérez Rodríguez fueron nombrados como responsables del control de los penales de máxima seguridad del país. Todas estas irregularidades se las hice saber de forma verbal a mi jefe, el licenciado.